¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 6 junto al 5, abrió a las tablas del 1, este precede por medio cuerpo la competidora número 2, más atrás el 4, menos de un cuerpo el 3 que cierra la marcha. Descontados los primeros metros, ahora el 5 por el lado interior de la pista, pequeña ventaja sobre el 6, está precede por cuerpo y medio al 1, al pescuezo por fuera el 2, a 3 largos lo hace la número 3 a cuerpo y medio, ahora es el 4 quien cierra la marcha. No hay variantes, ahora en los mil metros, siempre el 5 al frente, 3 cuartos cuerpos, ventaja sobre el 6, a cuerpo y medio abrió a la tabla queda el 1, al pescuezo el 2, a 3 largos y medio el 3, a cuerpo y medio sigue cerrando la marcha el 4, van a enfrentar la demarcación de los 800 metros, el 5 medio cuerpo de ventaja sobre el 6 que sale a buscarla, se sigue arrimando el 1 por dentro, por fuera el pescuezo queda la número 2, está precede por cuerpo y medio el 3, a la cabeza sigue cerrando la marcha el 4, no hay variantes, en mitad de codos casi en los 700 metros, el 5 con medio cuerpo de ventaja sobre el 6 que se lanza en busca de la puntera, a 3 largos queda la número 1, más atrás el 3, el 4, ahora es el 2 quien cierra la marcha, las competidoras se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, el 5 por dentro, el 6 por fuera van a luchar todavía con ventaja para el número 5, a 3 largos lo hace el 1, descuenta los últimos 300 metros, el 6 por fuera supera a la número 5, a varios cuerpos quedan el 1, el 3, más atrás el 4 y el 2, 200 metros para el disco, se desprende el 6 y empieza a estirar, ventajas al 5, más atrás el 3, el 1, el 4 y el 2 van en busca del disco, el número 6 corre con el triunfo asegurado, estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 5, el 3, el 1, el 4, el 2 y en ese orden cruzaron el disco. Gracias. Gracias.